Ok, me veis aquí un poquito improvisando este vídeo, pero creo que es importante poder ofreceros la pronunciación de las palabras que os estoy enseñando y que tratéis de imitar, no tanto leer las palabras como están escritas, sino que escuchéis el sonido que yo voy a pronunciar y que tratéis de imitarlo lo más parecido posible. En vez de ignorar cómo se escribe una palabra y solo fijaros en cómo suena y tratar de reproducir ese sonido. Voy a parecer un poco idiota aquí haciendo sonidos y palabras y gesticulando muchísimo, moviendo mucho la boca y enseñándoos cómo pongo la lengua, ¿vale? Pero creo que os va a ser súper útil, así que no me importa hacer el ridículo un poquito y os voy a enseñar estas palabras que están ahora en el artículo, ¿ok? Entonces la primera es pelota, ¿vale? Y suena así, booo. Pues yo la voy a pronunciar tres veces, voy a dejar un espacio y espero que tú digas la palabra a continuación tratando de imitar el sonido como te explicaba, ¿ok? Entonces es bool, 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 es que subo la lengua y la bajo al final y la primera es b, b, o, 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 es como una o, luego la l que levanta un poquito la lengua, bool, 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 bool. Ok, la número dos es bloque, ¿vale? Bloque, 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 lo he alargado un poco para que veáis los distintos sonidos, bloque, b, l, o, c, vale, b, l, o, c, vale, b, l, o, c, la K al final, bloque, bloque. Muy bien. La número tres, osito de peluche. Dos palabras, teddy, bear. Vamos a ver teddy. Te-di, lo que se facilita. Te-di, teddy, ¿no? Teddy, 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 ¿ok? La segunda, bear, bear, air, como aire, air, suena igual, bear, b, e, r, bear, todo junto. Teddy, bear, teddy, bear, teddy, bear. Muy bien. Ok. Número cuatro, coche. Car. Car. No car, ¿ok? Car. La R está inglesa, muy suave, levanto un poquito la lengua, r, no hago r, pero llego hasta ahí y hago r, ¿ok? Car. Car. La última, anillo. Se pronuncia también con esta R especial. R, ring, i, ring. ¿Veis cómo tengo la boca? Ring. Un poquito rara. Así en cámara lenta, pero... Ring. Y al final me queda un G, G, ¿vale? Ring. Muy bien.